Soy el gaucho virulana que ahora le voy a cantar No tengo por qué acabar porque mi canto es sencillo No tengo ni calzoncillo pero eso ya lo hemos de hablar Yo nunca tuve trombillas siempre montado en ajeno Tuve un sal y no quedé bueno ni pisaba la gramilla Llevo una vida sencilla Como es la del triste peón Madrugón tras madrugón Con lluvias carchas pamperos A veces me duele fiero Los hígado y el río Yo soy de la estancia vieja partido de Magdalena Y aunque no valga la pena Anote que no son quejas Un portón lleno de reja Y allá en el fondo un chalé Lo recibirá un balé Que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñado Y por mí pregúntele Allí le voy a mostrar Mi mancarón Mis dos perros Una después la de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verá Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá Que es donde rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcita de retama Que puede ofrecer un peón Que no sea su pobreza Si a veces me entra tristeza Y otra vez rebelión En más de alguna ocasión Yo quise hacerme perdiz Para haber de ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad Paisano Me gusta El aire de aquí Y Gracias a todos los que me siguen en Facebook Gracias porque para ello va esta milonga campera que acabo de cantar Muchas gracias Podés cortarlo nomás